En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaban autos sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento, apoyados en el petróleo, como en algún momento pudo haber sido. Y después, ante la cerrazón de los países del norte, pues no pudo ser. Que es una de las angustias tremendas de un presidente que dejó de ser y que vio cómo se desmoronaba todo.